Bueno, en esta ocasión vamos a dar comienzo con una misión más de programa en contexto, agradeciendo que sigan al pendiente de este análisis que nuestros compañeros periodistas de Cuauhtémoc pues hemos tratado de llevar con una diferencia, un tinte diferente a lo que están acostumbrados aquí en Cuauhtémoc. Así que como siempre, me da un placer saludar a mis amigos Jesús Rodríguez, Manuel Salcedo, Ricardo Hernández y Servidor Luz Terrene Pérez Guterres. Vamos a iniciar con una gran cantidad de temas, se ha dado mucho para llevar a cabo este análisis en contexto, así que damos comienzo de esta forma, señores, pues muy buenos días y vamos a darle a esto que es mole de olla, como luego dicen. Bueno, si gustan a alguien platicar los que vivieron cerca del conflicto del atracionamiento de las torres con el famosísimo Pancho Parra, el pastor Pancho Parra. De los temas recientes que ya ha llamado la atención y que tratamos de desmenuzar porque hay otros puntos, adelantando un poco, tenemos este conflicto que, caray, ahorita estaremos tocando a detalle el tema de la situación de cerrazón de mucha gente que se les avisó previamente de los ríos que corrían al integrarse sin tener una situación legal de la posesión de los terrenos. Bueno, ahora estamos viendo las consecuencias. También estaremos tocando el tema de lo que este miércoles 22 de junio llevarán a cabo los maestros, perdón, los doctores, los médicos en todo el país y también tocar precisamente la situación de los maestros que acontece en algunos puntos del país. Así que iniciamos efectivamente, maestro Rodríguez, con la situación del caso Pancho Parra. Ricardo Meño, ustedes tuvieron la oportunidad de estar cerca. ¿Qué vieron? ¿Qué pueden platicar al respecto? Bueno, al parecer hay temor de tocar a algunos callos, pero... No, es que el terreno hay en los torres. Yo sé de dos o tres que sí tienen su terrenita ahí. No, la verdad es que estuvimos el día de ayer ahí en... cuando la maquinaria demolió el templo de Pancho Parra, el templo evangélico. De San Francisco Parra. De San Francisco Parra, de así no se hacen las cosas. No, y bueno, pues te das cuenta de cómo la gente está tan engatusada que por más que les expliquen cómo está la situación jurídica, la situación económica, en este caso económica porque se les explica a quién le pagaron y quién les debe de resolver ese problema que tienen. Un fraude bien lo que se está viendo aquí. Y ellos pues se mantienen en esa situación de defender. A lo mejor no de defender, pero sí de no tomar acciones en contra de quien los defraudó. Oye, y otra de las cosas que me... Digo, para poner un poquito en contexto para la gente que todavía increíblemente no sepa qué está pasando en este... Que ellos llaman fraccionamiento Torres, pero que realmente no es ni fraccionamiento ni colonia porque nunca hubo permiso. Al contrario, hubo sellos. Un poquito en contexto. Un menonita le vende un terreno a Francisco Parra. Francisco Parra no le paga. Incumple los acuerdos. Se cancela el contrato, la ley y un juez le da la razón al menonita. El menonita dice yo quiero tomar posesión de mi terreno. Ya hay casas habitadas y la gente aún, a pesar de que municipio puso sellos para que no se construyera, a pesar de que, fíjate, el propio menonita comentó ahí y enseñó una lista de las personas que personalmente le dijo no edifiques porque se te va a poder quitar. Estás en una bronca, te están defraudando. Sobre la detencia no hay engaño, ¿no? Bueno, aún así, a pesar de todo, la gente siguió. ¿Bajo qué argumento? En la primera intención de derrumbe de casas que se tenían en este lugar, el propio Francisco Parra comentaba que ya tiene otra colonia. Hay una colonia, por increíble que parezca, que lleva el nombre de Francisco Parra y que logró otra, que fue los alcaldes y la Shano Duarte, junto con otros líderes sociales. Pero bueno, a fin de cuentas, a punta de huevo se quieren hacer las cosas aquí en Coctemo porque nadie toma acción en absolutamente nada. Ayer estuvieron así de un conflicto social de liarse a golpes con la persona que demolía, de liarse a golpes con el propio menonita. No había una autoridad municipal que resguardara el orden en el lugar. No había una policía estatal o federal que dijera, señores, aquí hay un acuerdo y tú tienes que respetarlo. O sea, la ley está del lado del menonita, no por el dinero. Francisco Parra los engatusa con argumentos de, pues le da dinero a la juez, pues fácilmente, o sea, la ley ya saben, aquí defienden a los ricos. Puede ser que sí, pero en argumentos tan lógicos como este, la verdad es que están muy fuera de razón. Y ahí viene otra bronca. Este mismo día van los afectados, las familias afectadas del fraccionamiento, llamado fraccionamiento de las Torres, van a presidencia a pedirle la ayuda al ayuntamiento. Y es una bronca. El ayuntamiento les dijo, no construyan, no se metan, es un fraude. Les puso candados. Les puso candados, les advirtió de mil maneras, este desarrollo urbano, los regidores, dijeron para través de los medios de comunicación, no compren terrenos a raya de cal que no tienen ningún permiso del ayuntamiento. ¿Desde diciembre del 2014? Sí, va a haber bronca y la gente se volvió a atacar. Y ahora el ayuntamiento, con recursos del pueblo, tiene que solucionar ese problema. Y no va a ser la misma que pasa todo el tiempo. Por eso estos pseudo líderes sociales hacen su agosto. Porque hacen una broncota, meten al ayuntamiento, el ayuntamiento para no dejarles protegidas a familias humildes, le mete lana y el luchador social se llena los bolsillos y sigue adelante. Al rato habrá otro fraccionamiento y se volvió a chingar a la gente. Queda bien parado. Hay otra amenaza similar. Usted recordaba, cerca de 15 días, también un pseudo líder apodado El Canelo, que también llegó a exigir terrenos al ayuntamiento diciendo, bueno, siempre han parado con 5 o 7 personas que, por su ignorancia, y perdón que lo diga, por su ignorancia, siguen a cualquier idiota. ¿No es por ignorancia, es por necesidad? Por necesidad, pero tomo la necesidad, no te puedes ser tan ignorante y decir, señores, aquí no pueden construir, no hay la forma de que el ayuntamiento autorice para los servicios públicos, no hay forma de que usted pueda vivir tranquilo aquí. O sea, va una con la otra, ¿no? La ignorancia misma también te lleva a situaciones de la necesidad, o al revés, la necesidad te lleva a la situación de ignorancia. Pero acá recuerdo a este señor, que con llevar a 7, 8 personas, ya quiere hacer su voluntad, o sea, como que quiere hacer lo mismo que los allá en el centro, en el sur del país. Y el señor dice, no, es que ya compramos un terreno en tantos millones de pesos, y dices, ah, caray, permíteme, ¿de dónde vas a sacar tú 3 millones de pesos para comprar el cash? O sea, ¿sabes qué quiero? Estos terrenos los voy a comprar y los voy a repartir a la gente más fregada. Permíteme, ahí se está viendo el fraude, ¿a qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿De dónde sacas el dinero? Entonces, es otro conflicto que también se está viendo. Desde el momento en el que te presentas como abogado, sin ser abogado, oye, lo atoran en fiscalía y le dicen, usted es abogado, yo tengo mi abogado. ¿Y quién es su abogado? Mi abogado es Dios. O sea, con ese tipo de respuestas, creen que se sacan a todo mundo. O sea, lo increíble es cómo existiendo tanta cosa legal, autoridades que cobran sus salarios, que están ahí todos los días, cómo no es nadie para hacer nada y evitar este tipo de conflictos. Porque los únicos afectados son las cerca de 70 familias que ya perdieron su lana, que todavía para que les valúen cuánto les costó edificar y que todavía les regresen eso, va a estar en chino, va a ser un trazo de tiempo muy largo. Y a ver quién les va a responder, porque ellos siguen aferrados en defender a San Pancho Parra. ¿Sabes? Ayer quién estaba. Pancho Parra. Pancho Parra era el gran ausente porque se presentó el Menonita, se presentó su abogada, pero es increíble cómo la reacción de los habitantes de esta zona culpaban al Menonita, o sea, culpaban al Menonita y al municipio. Es que tú sabías que nos iban a defraudar. Tú sabías que el municipio permitió las construcciones y es que el municipio nos debe de pagar, el Menonita nos debe de pagar y a Pancho Parra nadie lo tocó. El regal culpable va a salir impune, como siempre. Como toda la vida. Y no solamente en la figura de Pancho Parra, sino en la figura de ese pseudo líder social que desaprovecha la necesidad de la gente que siempre ha existido aquí en Cuauhtémoc. Siempre ha habido una figura así. Muchas colonias así se fundaron. El 70% de Cuauhtémoc como que son asentamientos irregulares. Sí. ¿Y cuáles son los problemas de eso? Son problemas de que una ciudad tan progresista como Cuauhtémoc con tan alto crecimiento poblacional tenga tan poco pavimento, tan pocos servicios. que todavía hay colonias completas sin alumbrado, sin drenaje. Olvídate el pavimento. Quede ser el 70% de la ciudad está en terracería. Más o menos. Sí, a unas cuadras del centro. Eso de qué se debe. Se debe a la irregularidad, al fraude, a la corrupción, a la misma incapacidad de las autoridades que dejan que todo pase. Y la permisión de ser una ciudad flotante, de no haber un control también en esto porque Cuauhtémoc es un punto estratégico para la sierra, para la zona rural, donde están las condiciones cada vez más difíciles. Y que dicen, pues vamos a lo más cercano a donde está el desarrollo. Viene Cuauhtémoc y pues aquí los conflictos, ¿no? Vienen los asentamientos que por cierto ya se evitaron este tipo, a excepción de esto de que ahora ya se transformó el hecho de que antes eran paracaidistas y tomaban a sus pistolas y a los terrenos. Tenemos la Lázaro Cárdenas, tenemos la Milano Zapata, tenemos la Benito Juárez, antes Gennaro Vázquez, tenemos la Corona Reforma. Ahora pues ya esa situación se transformó en fraude, ahora salen los pseudolíderes. Antes había por la presión, ahora los pseudolíderes, perdón, ¿cómo se menciona? Simple y sencillamente dame el dinero, hacemos la compra, pero nunca aterrizan legalmente la situación. Oye, esta es la cuestión también de la auditoría. Ahorita mejor está en términos de rumor, pero la cuestión de la fundación de la colonia de los alcaldes que tuvo todo el apoyo del municipio en la administración de Irregal Tramontes. Sí, sí. Hay que ver con cuántos terrenos se quedaron los líderes. Hay que checar muy bien esa situación. Oye, la misma Chano Duarte. Otra iglesia ahí, ¿no? No sé, pero mira... La Chano Duarte también la están... Los terrenos los distribuyeron y al ratito ya los estuvieron vendiendo a particulares. Ni los usan para eso. En el caso de este lugar que está acá por el fraccionamiento Paquimé, entre Paquimé y Mirador, ahí estaba una franja de terrenos, una parcela y luego atrás el llamado fraccionamiento de torres. O sea, a golpe de tiro, muy fácil, pegado a la carretera en el Gómez Morín, ¿cuánto te cuesta un terreno? Ahí puso su oficina y puso su templo y todo. Y yo sí noté como un mensaje de parte de la representación legal del Menonita decir, te voy a tumbar primero tu templo. Eso por acá, por lo más cerca de la plaza y voy para allá. Lo preocupante de esto es que hay un plazo de ocho días, o sea, dentro de ocho días la gente va a tener este mismo problema porque les van a ir a tumbar las casas y van a ir a municipio a decirles, señor, por favor, que no me tiren mi casa, mire, estoy muy amolado, mire esto, entonces ahí municipio tendrá que ver cómo ejerce lo que no ejerció de manera clara y tajante su autoridad de no nada más, ahí te pongo unas rayitas para que no puedas fincar. Caso como lo dice el presidente Cusubriachi, situación con el río de Plata o no sé cómo se ve este funcionamiento se estuvo legalmente y amparos tras amparos se denuncia tras denuncia hasta que por fin el presidente Enrique está y dijo, ¿saben qué? No, es que estamos ayudando a la gente porque están comprando un problema van a defraudarlos o sea, se metió con todo y iban a dejar las cosas más allá hasta que pasó señores, la ley me ampara no está permitido aquí pasan ustedes ya tienen un bordo o sea, volver a la situación normal las casas abandonadas ahora surge otro caso precisamente yéndonos de esto de Sancho Parra con esto de Cusubriachi de una también fraude que se visualiza por el phishing que sucedió a este empresario y casualmente le hacen phishing el dinero que la gente aportó muy sospechoso muy extraño me da lana por comprarte casas que luego tuve broncas y voy a tener que robar la lana y va me robaron el dinero exactamente ahora volvemos a lo mismo si la autoridad en sí hubiera tenido intención de apoyar a la gente fregada no vas a hacerlo no lo vas a hacer y no lo vas a hacer se pongan zampancha es una cuestión de aplicación de la ley simplemente o sea si las autoridades agarran y dicen aquí no se construye porque está prohibidísimo tiene que cerrarse y la gente pues debe de respetar también exactamente debe de decir ah bueno bueno en este caso quien quitó los sellos de esta zona pues fue el propio Pancho Parra para seguir vendiéndolos entonces aquí me llamó también mucho la atención la participación del Barzón llegaron y fueron los primeros que dijeron vamos a parar la máquina y la pararon la pararon después tratan de dialogar con la abogada y el Menonita digo tratan porque pues entre gritos e insultos y todo tipo y este y ya a fin de cuentas les exponen las razones y el propio Antonio Saldaña dice ok bueno pues este aquí no se puede esto es esto es ilegal no no y hace bien o sea se entiende que en una situación que ya en donde ya hay una resolución judicial en donde ya la razón no puede defenderlo indefendible pero en fin cambiando de tema otro también de las situaciones insisto en Cuauhtémoc y a nivel nacional están sucediendo en esta semana nos centramos con el verano con todo hay de temas por doquier y otro de los temas también que llama la atención es la manifestación que hoy en unos momentos más estamos transmitiendo desde el mirador estamos antes de mediodía entonces estamos esperando esa movilización que se va a hacer a nivel nacional Cuauhtémoc no es la excepción van a ser las instalaciones del IMSS en la esplanada del IMSS donde un grupo de médicos especialistas cirujanos pediatras en fin van a manifestarse porque están señalando un sin fin de hechos en contra del sector médico como es agresiones criminalización en fin otro punto también que queremos comparar o que queremos analizar de los conflictos nacionales que tenemos también la situación de la gente que caray subió de tono horrible lo que menos esperaba tristemente llegó y pegó en madera ayer se comunicó conmigo Dante Valdés porque tomaron tomaron las instalaciones de GRD el grupo Radio Divertida allá en madera porque él es el vocero del magisterio allá en madera no le permiten que él hable por las broncas de las minas que ustedes les han dado coberturas desde hace 5 o 6 años 7 años ya con ese conflicto está vetado no lo dejan hablar toman las instalaciones y ellos que buscan también o sea en madera donde fue ese movimiento que detonó dicen pues la guerrilla del 68 pues se volvió a dar allá decenas de maestros nos comentan que son más de 100 habrá que revisarlo hoy habrán de tener un paro bueno hoy martes hoy miércoles perdón habrán de tener un paro de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde por estos desmanes conflictos que se han dado en Oaxaca y en donde pues ahí ya no sabe uno mucho para dónde hacerse porque nos comentan pues de los 6 muertos y de un niño de 12 años que ayer andaba circulando una imagen en internet en donde ese niño de 12 años muerto presuntamente en Oaxaca sale en una imagen dos años antes en un conflicto que se tuvo en Puebla entonces ya no sabes hay mucha desinformación en el tema pero no nada más del lado de los maestros también del lado del gobierno lo oficial también esto están pasando en las redes sociales que las redes sociales pueden llegar a confundir mucho un video de un niño de Oaxaca que dice que así tienen de huevo los niños de Oaxaca pero ese niño también es el niño de Guerrero de hace un año es el mismo niño o sea hay desinformación por la izquierda radical pero también por el gobierno cuando sale el comisionado nacional de seguridad de decir no los federales no traían armas los mandamos encuerados a que les dieran las manos y yo no he visto ninguna imagen de un civil empuñando un arma he visto decenas de imágenes fotos y videos de federales empuñando un arma y disparando que es lo preocupante yo he entendido el conflicto magisterial de que se da en Guerrero Oaxaca Chiapas de una fracción muy radical del magisterio toman carreteras toman refinerías y si es muy radical alegando algo que aquí mismo los profesores de Cuauhtémoc con el resiste tuvo en su tiempo con el resiste tuvo en su tiempo pero de una forma muy radical esos son protestas a mi lo que me preocupa porque es algo que ya está sucediendo es de que la única fortaleza del estado que está conociendo el gobierno de Peña Nieto es la fuerza bruta es la única fortaleza que conoce Peña Nieto se ha distinguido por eso o sea desde que fue gobernador del estado de México pasó lo de Atenco entonces como que no conoce otra forma de controlar los problemas sociales oye y es que fíjate o sea a mi lo que la duda que me salta aquí es bueno se podrá dialogar con él o sea para mi no hay un punto de negociación o sea para mi o sea muy mal que asesinen a personas nada lo justifica pero también yo veo esto no como una manifestación yo veo esto como un intento de revolución o sea si hay si hay problemas o sea esto tiene que ver con la impunidad o sea si alguien está atentando contra las reglas obviamente tú tienes autoridad o sea toda autoridad tienes que actuar para poner orden o sea antes de que te genere un problema más grande aquí estamos en un dilema muy grande Ricardo porque yo estoy totalmente de acuerdo de que las manifestaciones de los maestros del sur del país rayan mucho no rayan sobrepasan la legalidad la ilegalidad este violan los derechos de terceras personas eso es totalmente lógico ahora vemos la forma de actuar de los maestros de Chihuahua por ejemplo de que también están en contra de la reforma educativa pero no les quitan muy mesurados no les quitan clases a los niños muy ecuánimes pero ¿qué está pasando? no los pelan no los pelan es que el gobierno muchas veces está orillando a la gente yo me ponía a pensar y dije yo a chinga que el PRI querrá una revolución con lo que está haciendo con lo mismo que pasa en Chihuahua en Chihuahua la gente contenta por el proceso democrático los mismos PRIistas aprobiendo el proceso democrático ayer escuchaba a Alex LeBarón diciendo que qué bueno que la gente se manifestó diciendo la gente nos mandó un mensaje el diputado federal por el PRI partido verde ya ni sabemos y sale el Dowell a impugnar y decir no ni madre nosotros nos perdimos están empujando a la ciudadanía de Chihuahua a un verano caliente súmale que no hay gasolina súmale muchas cosas o sea me puse a pensar el PRI quiere una revolución y me puse a pensar más allá con lo de Oaxaca que con lo de Chiapas a alguien le conviene el caos no sé a quién pero está logrando está logrando que algo malo suceda en el país a alguien le conviene a los mexicanos no nos conviene que estemos en esta situación nos conviene unirnos y dialogar salir adelante juntos pero a alguien le conviene que estemos en esta situación tan lamentable alguien quiere caos no sé quién sea pero lo quiere si por ejemplo lo que vemos a niveles lo que pasa en el sur en Chihuahua pues sí es bastante desafortunado lo primero que te pasa y también pues le vemos algunos medios de comunicación que están totalmente oficializados están totalmente a lo que diga el gobierno y qué te quedas cómo es posible lo primero que uno piensa cómo es posible que un profesor bueno no un educador un profesor que va a enseñar está haciendo este tipo de acciones y cuál es el motivo no es que no queremos un examen no queremos evaluación por qué cuál es el problema pero eso es exactamente lo que conocemos de lo que nos están dando los medios nacionales la realidad ahora si nos ponemos a platicar con la gente los de Magisterio van a decir no es que pasa esto esto y a lo mejor te sorprende pero eso insisto no justifica no justifica la violencia no justifica que atenten contra los propios maestros cuando los rapan tuve muchas veces en el afán lo hizo el mismo Magisterio de vender su causa al pueblo te dicen cosas que son irreales por ejemplo en la reforma educativa dicen que van a privatizar la educación y tú vas a tener que pagar el mantenimiento de la escuela pues desde que yo tengo 6 años los papás pagan el mantenimiento de la escuela con las cuotas escolares eso de educación gratuita no más en la mente los políticos existen nunca ha existido por lo menos no sé cómo funciona en el sur del país a lo mejor ahí hay más más apoyo más apoyo pero aquí las escuelas están con las uñas y necesitan de la ayuda de los padres y los padres lo hacen la mayoría con las que pueden con mucho gusto para que la escuela se sostenga las carpetitas famosas sí las carpetitas de las rifas la colegiatura misma o sea gratis exactamente señores algún otro tema que tengamos o ya nos vamos a chambear no pues nos vamos a chambear vamos a chambear porque sí se quedan algunos temas en el tintero desafortunadamente la violencia bueno casos al lado podrá manejarlo ¿no? el pasado martes una persona ejecutada una anahuaquense muchas años se dividió en esta ejecución y queremos tocar también el tema acerca de lo que sigue dando por parte del gobernador del estado César Duarte de seguir creando esta mala imagen para Cuauhtémoc en el sentido de que si bien no son delitos de alto impacto los que él denuncia lo que se refiere a los asaltos algunas cosas que ya se desmintieron en fin son situaciones que dejaremos en el tintero para la siguiente emisión de Incontexto así que esté muy al pendiente y de una forma pues agradecer los likes que nos han dado las visitas que tienen a nuestras redes sociales de Incontexto y también pues en la página YouTube también queremos recordarle nace una organización especial Saicom para todas aquellas personas que busquen una alternativa de comunicación integral pues estaremos dando a conocer también parte de la creación de este nuevo sistema para todos aquellos empresarios en fin Saicom es una alternativa para manejar todo lo que a la publicidad se refiere y estaremos dando las siguientes emisiones más detalles de ellos señoritas vámonos bye a que ¡Suscríbete al canal!